¡Suscríbete! ¡Bumblebee! ¡Rescue Bots, al rescate! ¡Esta avalancha está arrastrando todo lo que se encuentra en su camino! ¡Si hay gente en el camino quedará enterrada! ¡Creo en Kidley! ¡Activar y energizar! ¡No! ¡Activar y energizar! ¡Sí! ¡Lo has dicho genial, Bray! Ten cuidado con el hielo que está cayendo y lleguemos a esos civiles. ¡Vamos a hacerlo, Bumblebee! ¡Suscríbete al canal! ¡Activar y energizar! ¡Buen trabajo, Bumblebee! ¡Así se hace! ¡Superaste la avalancha y aparte salvaste a todos! ¡Ha sido avistado un extraño robot tipo Morbot en la ciudad! ¡Reúne a un equipo y a rodar! ¡Oh, Dios! ¡Justo lo que había ordenado el doctor! ¡Esta ciudad tendrá una probadita de mi última tecnología! ¡Vamos a acabar contigo, Dr. Morocco! ¡Tu rey Morbot no va a durar para siempre! ¡Absurdo! Mis últimas actualizaciones aniquilarán a tus preciosos Rescue Bots. ¡Creo en T-Blaid! ¡Cuidado con las perforadoras! ¡Cada una puede solo atacar un carril! ¡Sal de su camino cuando empiecen a girar! ¡Sí! ¡El rey Morbot pierde energía cuando choca contra sus propias lanzas de cristal! ¡Esa es la clave para vencerlo! ¡Hemos encontrado tu punto débil, Moroco! ¡Es solo cuestión de tiempo antes de que llegue tu fin! ¡Imposible! ¡Mi diseño es perfecto! ¡Cuidado con los obstáculos! ¡Eso es, Morbos! ¡Sigue! ¡El rey Morbos ya casi está acabado! ¡Esos despreciables robots! ¡¿Qué tienen ellos que no tenga yo?! ¡Cuidado, colega! ¡Hemos encontrado tu punto débil, Moroco! ¡Es solo cuestión de tiempo antes de que llegue tu fin! ¡Imposible! ¡Mi diseño es perfecto! ¡Hace falta mucho más para detenerte! ¡Nos vemos! ¡Por favor! ¡Ahora deberemos symmetrical! ¡Ahora descuesta todo! ¡Cuidado, ese es el primero! ¡Hitwave! ¡Rescue Bots! ¡Al rescate! ¡Los ciudadanos están esparcidos por toda la ciudad! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Se ve los Quick Shadow! ¡Escucho una llamada de ayuda! ¡Con estilo Quick Shadow! ¡Activar y energizar! ¡Hay alguien cerca en apuros! ¡Bien hecho Quick Shadow! ¡Ten cuidado! ¡Esas piedras volcánicas pueden ser un grave peligro! ¡Trae el calor, D-Way! ¡Vamos a la hora de desistir! ¡Se ve la Wabado! ¡Con estilo tr��! ¡No! ¡Alright! ¡Tenidos! ¡Tenidos! ¡Los soldados! ¡Right, nos vemos! ¡Vamos a la hora de desistir! ¡Ada! ¡Ja, ja, ja! Hace falta mucho más para detenerme. ¡Bien hecho! ¡Salvamos a muchísima gente! Realmente